Si me llegaras a dejar me asustaría La soledad que en tu lugar me dejarías Si te llegaras a marchar como lo has dicho No sé si lo soportaré, sería un martirio Si me llegaras a dejar me dolería El corazón y la ansiedad me atraparían Me dejarías una inquietud con tu partida Y sin las ganas de vivir me quedaría Cuando me dices que te vas me pongo triste Porque te puedes olvidar de mí al irte Mi maricomio amor sería si te alejaras Y ahí me voy a refugiar amor de mi alma Cuando me dices que te vas me desespero Y me dan ganas de llorar y mucho miedo Si tú te vas te llevaría toda mi vida Pero al final sé que sin ti me moriría Si me llegaras a dejar me dolería El corazón y la ansiedad me atraparía Me dejarías una inquietud con tu partida Y sin las ganas de vivir me quedaría Cuando me dices que te vas Cuando me dices que te vas me pongo triste Porque te puedes olvidar de mí al irte Mi maricomio amor sería si te alejaras Y ahí me voy a refugiar amor de mi alma Cuando me dices que te vas me desespero Y me dan ganas de llorar y mucho miedo Si tú te vas te llevaría toda mi vida Pero al final sé que sin ti me moriría ¡Gracias!